Buenos días familia, hoy vamos a hablar de esos momentos que necesitamos de sonrisa y de alegría, como darle alegría a nuestro corazón cuando está triste y apachurrado bienvenidos todos, vamos a hablar de ello, como darle alegría a mi corazón como erradico esa tristeza que no se cuando se sembró como una maleza que aparece y se siembra sola ustedes saben la razón por la que crecen y nacen las plantas silvestres ¿saben cuál es? es por esa misma magia de la naturaleza que conjuga el viento, mueve las semillas entonces el viento sacude las ramas, se mueve la semilla, las semillas vuelan y hay una explosión entre la semilla y la tierra cuando la semilla cae a la tierra y se queda allí, entonces viene el agua del cielo, humedece la tierra y la semilla crece hacia adentro ¿vale? de esa manera es que nacen las plantas silvestres en la naturaleza pero de la misma manera nace la maleza es aquella planta natural que crece en medio de otra y le absorbe su fuerza, su energía y confunde sus raíces y se entremezcla entonces la cizaña es esa maleza que crece en medio de la vid por ejemplo la luz, la verdad y la vida entonces todos debemos estar pendientes de que está creciendo en nuestro interior en nuestro jardín de felicidad ¿qué hay? ¿cuál es la siembra? ¿qué tenemos allí? ¿qué tenemos en nuestra huerta? entonces hay plantas de tristeza o de alegría o de amor o de rencor o de odio, de ira o de esperanza o de fe todo eso lo puedes identificar como si tu vida fuera una plantación ¿verdad? una huerta entonces la respuesta para aquella persona que estaba diciendo ¿cómo radico la tristeza de mi vida? y es identifica ¿en dónde está? ¿cuándo comenzó esa tristeza? ¿producto de qué? ¿cuál ha sido ese acontecimiento en tu vida que no has podido superar? que no has logrado trascender miren, la manera de erradicar la tristeza de nuestras vidas es trascender el vínculo del dolor y convertirlo en el amor claramente la tristeza se te está generando por un dolor quizás una pérdida, por una frustración, por un desengaño, por una enfermedad o simplemente es la parte química de nuestro cuerpo que está generando más cortisol un cambio hormonal en tu vida y estás bajita de nota, bajito de nota, poco apagados entonces ¿qué hacemos con esto? ¿cómo le damos alegría a nuestro corazón en medio de la tristeza? ¿cómo se les ocurre que puede ser? el primer gesto de amor es este estoy triste estoy confundido, estoy agobiado y el primer gesto de amor es mirar al cielo y sonreír porque sí no hay ninguna otra razón que yo te pueda decir por la que debes sonreír hazlo ya sonríe, todo está bien todo está bien hacia afuera todo este mal, desordenado, oscuro cuando tú sonríes le das luz a tu ser en tu interior sonríe, todo está bien y cierra tus ojitos y todo está bien todo está bien en medio del caos, de la angustia del problema, de la enfermedad, del dolor que tú puedas decir que todo está bien ¿y por qué va a estar bien? porque si lo entregas a Dios porque es la divinidad de tu ser la divinidad en ti la gracia de la luz de Dios en ti en medio de la dificultad de la tristeza del dolor y de la angustia allí es cuando hay que estar sembrando semillas de alegría de como gotas de agua que pueden ser tus mismas lágrimas y si estás en un momento de dificultad en donde todo te parece mal triste agobiado has llegado a decir que la vida es una mierda que te sientes como tal pues haz con tu propio estiércol un nuevo abono para que surjan nuevas plantas en tu vida eso sería un magnífico acto de amor entonces familia sonreír ante una dificultad en este momento tú puedes por favor decir y tener en cuenta que ser consciente de que eso que te está generando dolor puede ser cambiado a través de una sonrisa no va a cambiar la situación per se lo que va a cambiar es tu forma de verlo entonces hagamos hagamos el ejercicio mira cierra tus ojos un segundo y céntrate en eso que te está doliendo en eso que ha generado tanto dolor en ti tristeza ¿cómo le llamas a eso? una frustración una angustia un dolor una pena una confusión ¿qué es eso que estás sintiendo? y pone nombre identificarlo tengo rabia tengo ira tengo desesperación y ahora ubica a la persona que está relacionada con ellos quizás quizás fue otra persona la que se equivocó la frustración porque se fue la duda porque eso que estás esperando no sale la razón por la que sale es porque hay alguien que lo está obstaculizando piensa en esa persona que te está generando esa sensación esa emoción de agobio de tristeza de duda de frustración y puedes inclusive remover ese sentimiento de dolor de duda de sufrimiento y vuelve a sentir eso y ahora vas a sonreír porque sí y vas a cerrar los ojos y pensar que alrededor de esa circunstancia todo está bien como está está bien quizás no esté como tú esperas que esté quizás no esté ocurriendo nada y que el ego haga tanta resistencia en ti para que no te permita sonreírle a esa circunstancia sonríele a esa persona que se equivocó contigo muestra tu seguridad tu confianza tú estás con Dios y si tú estás con Dios ¿quién contra ti? no es esa persona contra ti no fue su error contra ti no fue para dañarte no fue desde el aprendizaje que estamos teniendo todos en la vida todos nos equivocamos porque estamos aprendiendo entonces tú puedes ver a la persona adulta que te hirió según el criterio de tu ego esa persona me hirió esa persona me hizo daño esa persona me entonces tú te victimizas y al mismo tiempo acusas tú puedes pasártela toda la vida acusando y victimizándote o puedes decir no me lo tomo personal esa persona se equivocó se cayó de hecho me genera compasión le pido a Dios que le ayude a levantar está en la oscuridad está en la penumbra porque está en la penumbra no me vio y me atropelló y me generó dolor y ese dolor es mi tristeza o mi frustración o mi desengaño todo eso lo puedes hacer o puedes quedarte en la resistencia en la rabia en la acusación en el juicio de ahí no vas a salir o puedes sonreír te voy a permitirte facilitarte permitirme facilitarte una idea para que sea más amable y sencillo sonreírle a esa dificultad a esa persona y es verla en su infancia imagínate a esa persona niño o niña equivocándose y tú le sonríes al niño o a la niña yo te estoy llevando a que mantengas esa sonrisa en ti en medio de la dificultad busca la dificultad busca el dolor busca la frustración la crisis el desengaño el sufrimiento todo todo lo que se te revuelve por dentro y mantén tu sonrisa mantén tu sonrisa mantén tu sonrisa y ahora vamos a hacer un paso más a esa sonrisa le vas a poner sonido ponle sonido a tu sonrisa escúchate sabes que estamos yendo allí haciendo allí estamos liberando serotonina dopamina endorfinas oxitocina estamos dándole oxígeno al cerebro quienes de los que están aquí lo están haciendo ya un paso más allá de sonreír no pares de sonreír y ahora ponle sonido a tu sonrisa se está abriendo una compuerta en tu cerebro y estamos equilibrando la existencia de cortisol que produce la tristeza la duda el miedo la rabia el dolor la desesperación la frustración te genera cortisón en tu cerebro por eso te apagas y te da rabia y no sonríes pero ahora en este instante vuelves a sonreír y le vas a dar sonido a tu sonrisa escúchala y no pares de hacerlo pero escúchate que no te dé pena que no te dé pena si vas en el auto estás en tu casa no importa que las personas no entiendan de que te estás riendo hazlo y le está dando alegría a tu corazón te sientes súper bien sonríele y ahora sonríe activa el sonido de tu sonrisa y piensa que te estás sonriendo con el niño o la niña que generó ese dolor hagámoslo son un par de niños inocentes que se cayeron y se han confundido hazlo escucha la voz de tu corazón escucha la alegría del niño interior en ti a la crisis sonríele al dolor sonríele a la frustración sonríele no te imaginas lo que está pasando en tu cerebro estás abriendo una compuerta en tu glándula pineal y se está liberando de tu cerebro una gran dosis de dopamina oxitocina endorfina melatonina si o no ángela correa ven entonces que dijo el ego que eso no sirve para nada que es una tontería que que ridiculez ¿verdad? eso nos dice el ego permanentemente ante este ejercicio de niños tan inocente estaba queriendo comprobarles que todos lo podemos que somos creadores para quienes están estudiando con nosotros alma maestra que solo lo pueden estudiar quienes hayan estudiado entrena tu alma una de las premisas de alma maestra es que somos creadores manifestamos amor manifestamos la creación que creamos somos creadores de sanación y por eso llegamos a la plenitud creación sanación manifestación y plenitud son los cuatro pilares de alma maestra los pilares de entrena tu alma son conexión desintoxicación reconocerte y habitarte conéctate desintoxícate reconocete y habitate ese es el fundamento y la estructura de lo que nosotros tratamos en este taller en este retiro de parejas invencibles que tendremos el 2, 3 y 4 de noviembre ¿cómo te sentiste? con este juego bonito de la vida de sonreírle a las dificultades quiero leerte Betty un saludo para ti Beatriz si tú sabes como como sonreírle a la vida de la dificultad porque cuando una puerta se cierra en tu vida es porque Dios está abriendo una banda grande para tu historia esa es la vida de esto les quería hablar hoy escribe pareja por favor escribe pareja para que te llegue información sobre nuestro retiro de parejas invencibles todos somos uno que será el 2, 3 y 4 de noviembre con nuestros amigos expertos el doctor Ezequiel López el doctor Hugo Galindo y Gonzalo Gallo mira 8018 Liliana mi corazón entrena tu alma escribe 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 pareja ok que Andrea escribe pareja y se te va a activar el chat con nuestro equipo pero entonces le dices a Andrea que quieres información sobre entrena tu alma o ve a entrena tu alma punto com y ahí vas a encontrar las opciones y le pinchas donde dice entrena tu alma para siempre y lo empiezas a hacer a tu manera vale si estás en Colombia o si no estás en Colombia puedes viajar porque a nuestros retiros vienen personas de diferentes partes del mundo mire por ejemplo Lili ya está escribiendo pareja entonces a Lili le va a llegar un saludo de nuestro equipo que dice hola estoy interesado en el retiro de parejas entonces voy a empezar a hablar con Andrea y Andrea les puede dar información diferente al retiro de parejas lo siguiente es el retiro de parejas y será nuestro último encuentro personalizado ahora en septiembre en Perón ya pasó septiembre ahora vamos a lanzar el programa yo elijo vivir desde el 99% y serán ocho semanas ok entonces a Liliana le pueden preguntar por todo eso por ahora lo importante es que reserves tu cupo para el retiro de parejas imbéciles porque va a ser ya el próximo 2, 3 y 4 de noviembre y entonces allí nos estaremos conectando y te lo decía porque los cupos son limitados son solo 40 cupos es la capacidad máxima para parejas de nuestros retiros hasta 40 parejas hemos llegado a tener 45 pero por la estructura del sitio de Amar Centro de Convenciones para que sean habitaciones dobles habitaciones en cama doble para parejas solo tenemos 40 cupos ¿vale? y ya van más de la mitad luego anímense a a concluir esto que empezaron a pensar entonces la mejor manera de avanzar es dando pasos hacia adelante eso es lo que hay que hacer listo bueno hoy estuvo curioso estuvo divertido a mí me sirvió mucho haber reído por ustedes espero que a ustedes también les deseo un maravilloso y bendecido día cuéntenme cómo se sintieron con esto de sonreír en medio de las dificultades más fuertes ahora más fuertes ¿no? Marce ¿cómo te sentiste? Zully Zulita Luz Caicedo alguien lo hizo bien de verdad alguien sonrió a carcajadas de verdad ¿sí? bueno aquí ya empieza a llenarse este lugar gracias Dora Luz Morena te encantó bueno háganlo ahora sin mí háganlo solos Janet Silva si vas en tu carro en tu auto vas a tu trabajo enfrentar el día con sonrisa excelente terapia hola holita querida Olga Cofiño Sandra es muy sanador es muy sanador se sintió muy bien Betty querida tenemos una conversación pendiente vamos a hacerla ¿listo? entonces bueno Amparo nos dijimos lo están haciendo en este momento bueno acuérdese lo primero es pensar en la persona pensar en la situación que se presentó y revives eso luego piensas en la persona luego ves al niño a la niña que hay en la persona luego le sonríes y allí te mantienes una sonrisa y empiezas a darle sonido a tu sonrisa bueno los quiero mucho que tengan un maravilloso día que sean muy felices Hakuna Matata escribe pareja pareja nos vamos vamos a llenar ese auditorio de parejas ok el 2, 3 y 4 de noviembre en Amar Centro de Convenciones en Subachoque los amo familia maravilloso día para todos gracias